Este lugar te lo recomendaron las chicas? Si, me dijeron que acá se come bárbaro Ojalá, porque el aspecto deja bastante que desear Está feo, no sé, no... Guille, hablamos en casa, mi amor Por favor, termina con las fobias Si, mi amor, si, si No, bueno, pero mejor prevenir que curar, eh El cólera hasta la vuelta de la esquina Buenas noches Buenas noches Miren, les dejo el menú Así ya van eligiendo la entrada Gracias, muy amables No, por favor Mozo, ¿lo puedo molestar? Si, caballero, dígame Es una pregunta nada más El piso lo limpian todos los días, ¿no? Sí, sí, sí El piso se limpia todos los días, sí ¿Con qué producto, señor? Mozo, vaya, vaya, gracias Mi periodo es muy chistoso, gracias No, no hay problema, permiso Por favor, no empieces, no hagas papelón No es papelón, Silvina, es prevención, es prevención ¿Qué vas a hacer? Me voy a comer un grisín ¿Qué tiene? No dice nada No, los grisines no hablan No dice si es alimento transgénico ¿Y que sos malo? El alimento transgénico puede alterar la genética humana del futuro, Silvina Pero este grisín va a alterar mi hambre del presente No, no, no Mi amor, calmate No lo comas, no lo comas, por favor Tranquilo, tranquilo, no lo comas No lo, tranquilo Te va a hacer mal, te va a hacer mal Tranquilo, mi amor, lo dejo acá, mira, lo dejo acá Espera el primer plato, por Dios te lo pido Tranquilo, tranquilízate Ay, Dios Guille ¿Qué? Dejá ese plato, tranquilo, mi amor El plato está tranquilo, yo estoy nervioso, estoy nervioso Hay mugre, hay mugre Nos vamos a intoxicar ¿Pagaste la obra social, Silvina? Siempre la pago Tenemos cobertura de ambulancia, ¿no? Porque hoy la vamos a necesitar, Silvina La vamos a necesitar Bien, ¿ya decidieron los señores? No, todavía no ¿Hay algo que nos pueda recomendar? Sí, la especialidad de la casa ¿Cuál es? No la vi en el menú No, 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 no está en el menú la especialidad de la casa ¿Pero cómo? La especialidad de la casa no está en el menú No debe ser tan especial, entonces No, caballero, jamás está en el menú la especialidad de la casa Odio estos lugares pretenciosos que no ponen la especialidad de la casa en el menú Mi amor, ¿querés tomar el medicamento? Me parece que te hace falta Mire, le digo la verdad, con toda confianza elija la especialidad de la casa Porque es una exquisiteza Ah, sí, pues ¿cuál es la especialidad de la casa? Es terriña de lomo con salsa de vino borgonia Te lo traduzco Milanesitas frisadas de dos meses A punto de vencer con un chorrito de vino de cartón Para matar los gérmenes Estoy seguro Yo no se la recomendé la comida ¿Qué les parece si mientras deciden piden las bebidas? Sí, sí, las bebidas, eso Con las bebidas no va a haber problema No, no va a haber problema con las bebidas Espera, espera Yo quiero un agua mineral sin gas Yo también lo mismo quiero, eso mismo Gracias a Dios Sí, sí Dios mío Ay, yo sé lo que voy a pedir ¿Qué vas a pedir? Unos ricos mejillones Ay, Silvina, por Dios No lees los diarios, vos ¿Qué pasa? La marea roja, mi amor Los moluscos bivalvos No los podés comer, de verdad Es malo, es malo No los comas Sí, la voy a pedir ¿Ya? Sí, yo sí ¿Qué me has pedido, mi amor? El divorcio Porque me tenés ¡Arr! Silvina, Silvina Tiene una noche fóbica hoy ¡Ah! No los conas